aquí nos encontramos en la universidad de atlanta universidad metropolitana de atlanta en la graduación de del joven rodrigo alejandro pedro espinoza rodrigo nación de japa de madero y ahora se gradúa en esta universidad en el pér� de madero una hora de un sueño se pertenece se pertenece y ¡Gracias! ¡Gracias!